Muy buenas chicos de Trato, soy Archie y bienvenidos una vez más al canal que se traigo chicos Un proyecto bastante divertido, bastante guapo la verdad, para mi mi gusto personal Y quiero presentarlo directamente con vosotros, me voy a poner como siempre aquí en la parte izquierda Aquí estamos, Wild Island o Wild Island, no se como se dice exactamente en inglés Está bastante chulo, ya sabéis que hace tiempo que estoy buscando un proyecto que sea divertido, que sea atractivo Que pueda jugarlo con vosotros, estoy buscando un Battle Royale, en este caso también es un juego de aventura Que está bastante guapo, en el cual vamos a encontrar ciertos enemigos durante el mapa Voy a explicar un poquito todo lo que vemos por el fondo, nos vamos a centrar en lo que es el tema del White Paper Como digo estoy haciendo un cambio en lo que es la producción de mi canal Lo que quiero hacer ahora es traer proyectos los cuales puedan funcionar con vosotros Aparte de que sean proyectos bastante sólidos, bastante atractivos Que puedan jugarlos con vosotros, que sean proyectos que sean divertidos de jugar Que no sean simplemente un ClickTower, que es posible que traigan un ClickTower, sí Pero traeré un ClickTower que seguramente sea pues algo muy sobresaliente Vale, por lo general trataré de traer muchos PlayTower y que aparte quede muy poquito para que podáis jugar Les voy a enseñar directamente lo que es Wild Island Perdonad por mi inglés tan perfecto, lo sé, sé que es una locura Quiero deciros por ejemplo, cositas importantes a tener en cuenta sobre este proyecto Antes de pasar a toda la información del proyecto como tal Deciros, bueno, tiene una comunidad bastante grande Como veis por aquí tiene 90.000 personas de los cuales activos son 2.190 Que esto es muchísimo, recordad que es muchísimo ¿Por qué diréis que es muchísimo? Porque por lo general cuando la gente hace trampas, ¿vale? Pues puedes tener 90.000 miembros pero a lo mejor tienes 20 activos Y entonces pues eso es trampa Ya sabéis, no voy a decir la palabra, cuál es la palabra Pero vosotros sabréis mejor que yo, ¿vale? Aquí pues son 90.000 miembros y son 2.190 activos Que es muchísimo, es muchísima gente Tener tanta comunidad activa es algo bastante bueno Vale, luego nos vamos a la parte de la página Vamos a mirarlo un poquito por encima de todo Aquí como veis tenéis dos botones bastante sencillos Que viene uno para ir al launch principal Que sería esta de aquí Donde vosotros vais a poder comprar vuestra wallet En este caso me acabo de firmar ahora mismo Vais a ver cómo compro también mi... No vais a poder comprar vuestro NFT Ahora vais a ver cómo me lo compro también Porque tengo muchas ganas de entrar a un juego así Vamos a hacer un pequeño playback Pero sin embargo aparte he podido acceder a la beta Así que también enseñaré cómo jugar la beta Cómo se juega el proyecto Cómo se juega como tal Pero vamos a hacer un pequeño avance De lo que viene siendo el proyecto, ¿vale? Fijaos esta parte aquí Lo voy a bajar un poquito de volumen Porque seguramente tendrá su pequeño Ya sabéis Seguramente tendrá su pequeño Bueno, copyright Fijaros Vosotros vais a poder moveros por distintas siglas ¿Vale? De manera pues vais a encontrar enemigos Ese enemigo lo vais a poder atacar Una vez que vosotros lo ataquéis O matéis a ese enemigo Ese enemigo va a soltar unos huesos Esos huesos los vais a poder convertir En wild que viene siendo directamente El token del proyecto Que lo hace bastante activo Fijaros la jugabilidad que tiene Ahora mismo no lo está tirando A máxima calidad el vídeo No sé por qué Seguramente no lo tengo configurado Como tal O que tengo mal internet Pero lo vais a ver vosotros Con buena calidad, ¿vale? Hay una pequeña zona Donde podemos jugar ahora Y pasarlo bien Y divertirnos un poquito Y si me ha sido divertido Me gustan los juegos que sean así Que tengan trabajo detrás Que tengan un SSP Que tengan un proceso Que no sea simplemente Vamos a hacer una página web Sacamos una preventa Y vamos para adelante No, de hecho el token Ya lo han sacado y todo Este token está listado hace mucho tiempo Que ahora lo vamos a ver también Donde vais a poder comprarlo y todo Yo he comprado unos 9000 token Que viene a ser más o menos 200 dólares ¿Vale? Vosotros vais a poder acceder al juego Por 70 dólares a lo mejor ¿Vale? Recordad que es un juego ya Un juego-juego No es simplemente un proyectito Como tal Que vais a poder comprar un SPT Que sería un JPG No, aquí directamente Vais a poder comprar vuestro personaje No solamente eso Vais a poder tunear O vais a poder ¿Cómo se puede decir? Vais a poder comprar skin ¿Vale? Para personalizar vuestro personaje A vuestro gusto Como os guste directamente Vale, vamos a ver un poquito Por encima Lo que es la página principal Como digo Aquí está el web paper Si vosotros queréis entrar No hay ningún problema Yo más o menos Yo me lo leí Entonces aquí en la página Que es algo que me gusta muchísimo En la página prácticamente Explican casi todo Lo que es el web paper O la jugabilidad del proyecto Que es por la razón De la cual yo voy a entrar A este proyecto Yo no entro por el tema De ganar mucho dinero Porque Roy me parece menos Está aproximado En 45 días Creo que me dejéis en la caja De comentarios ¿Qué opináis vosotros De este proyecto? Si vosotros está en este tipo De proyectos O preferiréis los tipos Que sean con un Roy De 7 días O 8 días Me gustaría saber más o menos ¿Qué opináis vosotros Para poder traer Los proyectos más eficientes O proyectos que sean Más atractivos Para todos nosotros ¿Vale? White Island NFT Pone En lo profundo Del universo lejano Se encuentra un mundo Conformado por grandes islas Cada una albergando Un tipo de criaturas En su interior Durante los siglos Estas criaturas vivieron en paz Desconociendo la existencia De otras islas En su mundo Pero un terremoto De proporciones gigantescas Hizo que estas islas Se unieran en una sola Ahora Todas las bestias Se enfrentarán entre sí Para desprender su territorio Y sobrevivir A las otras criaturas Que ahora se han convertido En sus adversarios La era de la paz Ha terminado Y las batallas Han comenzado En las arenas De Smash De Wild Island La verdad que Yo como os digo Es un juego muy amplio En la cual vais a poder jugar PvP De momento el modo PvP No está establecido aún Porque vamos a mirar El roadmap En la parte que estamos Pero ya está la forma De PvE Ya sabéis que PvE Viene siendo tú Contra el entorno Contra directamente El PC o el ordenador ¿Vale? Y luego PvP Es tú contra otros jugadores ¿Vale? O otro jugador O otro jugador Contra otras personas reales ¿Vale? Aquí tenemos Lucha por supervivencia El juego en FPT Ambientado en la isla gigante Es un juego Con tu objetivo Será guiar a las bestias Que habitan en su interior Sobrevivir Es un juego Con modos de juego dinámico Donde las bestias Tus en FPT Compiten En batallas De tipo Smash Interactúa con bestias Con tus bestias en FPT Y recibe recompensas En la economía del juego Al realizar misiones diarias Y cumplir objetivos Harás misiones diarias También hará una cosa importante Hará un sistema de brindeo Pero esto más adelante Vais a poder brindear Vuestros personajes Vais a poder tener criaturas O crías De vuestro personaje Pero esto en un futuro De momento Está implementado De la manera PVE ¿Vale? Ya tenemos un marketplace En la cual vais a poder comprar O vender vuestros NPST También como vuestros ítems Vuestros También pues Vuestras skins y demás Vais a poder traerlo Todo directamente de ahí Como digo El tema del token Ya está listado Lo podéis ver aquí Pues esto podéis comprarlo Directamente Aquí justo en la parte de arriba Tenéis el botón Para poder comprar Wild Que viene siendo el token Yo de hecho lo compré por aquí ¿Vale? Lo tenéis No me sé por qué no me sale Por aquí Pero Lo tengo aquí Ficaros Os voy a enseñar Que lo tengo por aquí abajo 9.140 Wild Que viene siendo Más o menos Unos 200 dólares Aproximadamente Que es lo que he comprado Aquí ha tenido Una pequeña corrección Pero si os fijáis La línea que tiene este token Es una línea ascendente Progresiva Es orgánica Me gustan los juegos Que sean así orgánicos Que lo tengan a subida Aquí del 15 Y luego pues Se vaya todo al traste La verdad que está bastante Bastante guapo Vale Continuamos chicos Vamos a la parte principal Recordad que a mí me gusta Editar los vídeos También comentadme En los comentarios Si me gustaría Que editase los vídeos También quisiera corte Quisiera cositas Es un poco más tedioso Pero me gusta Que sea lo más natural posible Para que vosotros Podéis entender Todo lo que yo veo A través de mis ojos Pues si cometo errores A la hora de explicarlo Que vosotros lo veis Que también Que es natural Vale No quiero traer Ningún tipo de De No quiero traer vídeos Con pomo Y no me gusta eso Me gusta que vosotros Veáis directamente Lo que es el juego Aquí viene el tipo De islas que tenemos Vale Como veis Hay diferentes tipos De islas por aquí En Wild Island El mundo salvaje Se abre a sus pies Una isla gigante Con diferentes ambientes Será la protagonista De las batallas Y cada uno De sus rincones Se ha transformado En una arena Para batallas épicas De tipo smash Contra tus propias arenas La batalla del marketplace Y despide de tu territorio Usando tus bestias NFT Para un mayor rendimiento Aquí pone la opción NFT Que tenemos aquí El tipo de bestia Como veis Son diferentes bestias Vale Pero esto no es todo Porque esa parte Tú la vas a poder equipar Como te dé la gana Vais a poder comprar Como armaduras Armas De todo tipo De cosas Para vuestras bestias Luego tenemos La rareza Que son cuatro diferentes Y una cosa importante Que no he dicho Es que vosotros vais a enfrentar A ciertos enemigos Que van a ser equivalentes A tu rareza Vale Vosotros vais a tener Por ejemplo Ahora voy a comprar Estaba pensando Si comprar el común O comprar el poco común De hecho voy a comprar El poco común Directamente Pues me tocarán Adversarios O contrincantes Que sean también Poco comunes O que sean de esa categoría Vale Que ya no será tan fácil Cuatro rarezas diferentes Variedad de bestias De atributos característicos Fuerta de velocidad Salud Y Wild Fury Arma tu equipo El Wild Fury Está chetadísimo Ahora voy a explicar Lo que es Arma tu equipo de bestias O batalla en solitario Dentro de las arenas Smash Vale Aquí tenemos diferentes skins Vosotros vais a poder Comprar skins Estas no son las que van a ver Como tal Simplemente explican Que un simple O sea Un mismo Una especie de Corrillo o dragón No sé lo que es Vale Pues vais a poder Vosotros personalizar De vuestra manera Vais a poder cambiar El escudo El arma El traje Y vais a poder Personalizar vuestro NFT Aunque sea parecido A todos los demás Vale Tenemos características De Wild Fury Por ejemplo Una de las características Principales ¿Por qué voy a entrar yo Al proyecto? Como lo he dicho Hace un momento No es porque tenga Un ROI excepcional Tiene un ROI de 45 días Y yo prefiero optar O apostar por un proyecto Que tenga una larga duración En el tiempo A un proyecto Que se muera en dos semanas Entonces yo quiero Optar por eso ¿Y qué busco para optar por eso? Pues diversión Así que por eso chicos Ponerme en la caja de comentarios Me gustaría saber vuestra opinión ¿Qué opináis de este tipo De juegos así? Divertido Diviértete con las batallas Y modo de juego Interactúa y equipa Tus bestias Y compáralas con otras De jugadores Aquí tenemos misiones diarias Que vais a poder ganar Beneficios cada día ¿Vale? Con la Daily Quest Realizar misiones diarias Para recibir recompensa Para ti empatar Y luego tenemos el Marketplace Como dije Vais a poder comprar Y vender vuestros NFT Como también vuestros equipamientos Especiales Y algún que otro ítem ¿Vale? Aquí tenemos el Roadmap Cuando se inició el proyecto En la fase 4 de 2021 En la fase 2 Que sería el primer trimestre de 2022 Es lo que se ha hecho directamente Enlistamiento En PanketSwap Registro de CoinMarketCap Y CoinGecko Que de hecho Esto está bastante bien Que tenga registro automáticamente ahí Desarrollo de AppWeb ¿Vale? Tenemos los iDropTokenWild Luego lanzamiento de Moda Aventura PvE 3D Que es lo que tenemos aquí Que ya lo podemos jugar Y luego Tienen la meta De tener 1000 Holders Dentro del token ¿Vale? Que está bastante bien Luego tenemos La fase 3 Que pone desarrollo de Marketplace Que viene ahora a continuación Lanzamiento de PvE 3D Que esto tengo ganas de que salga ya Publicidad y marketing Medios masivos Etcétera, etcétera Uy, aquí voy a Les voy a tirar la caña Voy a tirar la caña A ver si hacemos algo Algún publicitario con ellos Como digo Ahora estoy en busca de juegos Que me diviertan Que sean entretenidos Aquí voy a Voy a decir A la gente ¿Por qué se ve tan oscura? Realmente es así La página Yo la pongo en blanco Para que vosotros sabéis Que a mí por la vista Me fastidia un poco Cuando he estado la pantalla en blanco Tenemos a G-Wild Tenemos a Chun-Wild Y a D-Wild ¿Vale? Directamente son las personas Que están detrás de los proyectos Son personas que dan la cara Así que no hay ningún tipo de problema Aquí tenemos que tenemos Un 73% de recompensa para juegos Lo que viene siendo La distribución del token ¿Vale? Por eso digo que no hace falta Entrar tanto al WPB Porque prácticamente Lo tenemos todo aquí Tenemos el contrato del token Tenemos el supply Que va a ser de 100 millones Que no es que va a ser Ya es de 100 millones Aquí tenemos un 6% Desarrollo de plataformas Venta pública Sería un 6% Market tiene un 4% Advisor un 2% Equipo sería un 8% Que está bastante bajo El porcentaje Está muy bien O sea, esta gente apuesta Como digo, por algo Muy a futuro Y algo bastante bueno De hecho, vosotros podéis clicar aquí Y va cambiando directamente Los porcentajes ¿Lo veis? Vosotros clicando Y va enseñando más o menos Los porcentajes de cada uno de ellos ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Chicos, creo que la página principal Ya está prácticamente lista Vamos a proceder A lo más importante O una de las cosas más importantes Ya digo que luego vamos a jugar Voy a quitar esto de aquí Luego vamos a jugar Voy a ponerlo de modo oscuro Ahí está Es ahí Por si acaso Me sale algo que sea muy muy claro Vale Una de las cosas importantes Voy a entrar directamente A comprar Es primera vez que lo hago O sea, no sé exactamente Tengo que hacerlo Porque quiero que vosotros Veáis más o menos Cómo es Doy por hecho Que es aquí Aquí me pone atención Espera y confirma Las dos Transacciones de metamask Por 0,005 En tu wallet ¿Vale? ¿Vale? Puedo comprar directamente Aquí vamos a mintear Doy por hecho Aquí minteremos Tenemos El poco común Que este va a ser El que voy a comprar yo Tenemos el raro Y luego tenemos el legendario Pero solamente podemos comprar dos ¿No? Porque los otros Prácticamente están agotados ¿Vale? Voy a ver si puedo comprar Algunos de estos Que tenemos alguna cosa Más habilitado ¿Vale? Esto más adelante Marque el play Inventario No tengo nada Luego el play No está habilitado Veas No sé ni qué carajo es Vamos a ver si hace algo Si no Lo iniciamos Y borramos Para atrás ¿Vale? Recordad que no quiero editarlo Quiero que sea totalmente Aunque sea un vídeo De 20 minutos No me importa Quiero que sea lo más transparente Posible para vosotros Para que veáis exactamente Los procedimientos Porque a mí me pasaba Muchas veces Que yo veía un vídeo Y luego pues Me pasaban cosas Y esto Esto como Lo quiero que lo veáis todo ¿Vale? Esto se queda un poquito colgado No pasa nada Vamos a volver atrás Vamos a volver a conectar ¿Vale? Que está esperando ahora mismo Acabamos de conectar otra vez Y vamos a ver si podemos comprar Esta es la común Que vale 2247 Yo me quiero comprar esta Que vale 5778 De wild De wild Como le queráis llamar A ver si podemos comprarlo directamente Vamos a darle a wild ¿Vale? Vamos a confirmar las dos transacciones Si me dice por aquí 5778 de wild Vamos a confirmar ¿Vale? Confirmamos Aquí me dice lo que voy a gastar de cash Son 32 centios Bueno, prácticamente nada Y vamos a esperar Que me salga Pues el informe de suceful O algo ¿Vale? De momento voy a pausar Bueno, no me hace falta pausar Nada Vamos a la segunda transacción Confirmamos Aquí lo ponía Que vais a tener dos transacciones En metamask Vamos a confirmar otra más No sé por qué tantas ¿Vale? Y esperamos Esto sí que es verdad Que confunde un poco Deberían de quitarlo Este anuncio Quizás ponerlo por aquel lado Que salga o aparezca Pero no como una señal Porque da a entender Que la página se ha quedado bloqueada Entonces pues no da mucha seguridad Eso de ahí Vamos a esperar Ya sabéis que lo tenemos todo hecho A ver Déjame ver Mi wallet ¿Vale? Ya ha sido comprado Vamos a ver si podemos mintear Nuestro personaje Un poco común Vamos a darle aquí a mintear A ver si lo podemos mintear ¿Vale? También te cobra un pi ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Tenemos ¿Qué me pide? Total Ah, no lo podemos mintear aún Ah, puede que Puede que no pueda mintearlo aún ¿Eh? Vamos un momento Vamos a Vamos a rechazar Y vamos a rechazar Vamos a darle otra vez A ver si Se me ha liado algo Vamos a darle a mintear A ver si podemos mintear Un poquito A ver No Vale No puedo aún De momento ya lo tengo Comprado Lo veis ahí Que como digo Son en SPT Tienen sus siglas Y aparte pues están dentro De tu wallet Tú lo puedes meter De tu wallet directamente Quiero decir que está bastante bien Vale No tiene importancia Luego ya hablaré Igualmente en el grupo Entraré al grupo Para preguntar A ver si tengo que hacer Alguna cosita más De momento ya estoy dentro Que es lo que yo quería Más o menos Quería estar dentro Y vamos a ocupar A utilizar lo que viene siendo Pues la aplicación No puedo hacerla grande Chicos He mirado a ver si podía hacerlo Más grande No me deja hacerlo más grande Simplemente está la pantalla por aquí Lo que puedo hacer Es sacar mi careto Para que vosotros veáis por completo Lo que es la aplicación como tal Y vamos a ver Que podemos seleccionar Aquí tenemos a nuestros personajes Aquí he creado dos personajes Para probar A ver que tal Es exactamente lo mismo Vale Vamos a borrar los dos Vamos a borrar los dos Y vamos a hacer uno nuevo ¿Vale? Aquí Me parece que A ver un momento Ah no Perdón Pv Vamos a seleccionar Que personaje queremos Quiero buscar Este me gustó mucho Porque tiene mucha resistencia Este que fijáis Que tiene como una skin Como de madera Creo que son igual Prácticamente todos Este Uy Este zorro está guapo Tío A ver a ver Equipado Este va a pillar Vamos a pillar este zorrito ¿Qué más tenemos? Un lagarto Tenemos un búho Esto es un conejito Y esto de aquí Esto no sé Creo que puede ser Una chiva de esas ¿No? Un ratón de esos grandes Uy un león No pero este Este es un zorrito ¿No? Pues me gusta este Vamos a pillar este Y aparte doradito y todo Vamos a poner el nombre Lo vas a poner Sí HNFT Para que no vamos a complicar Más la vida Le damos a Barra play Aquí te explica más o menos Cómo funcionarás Con WASD Más o menos para moverte El ataque Con el botón primario Del mouse ¿Vale? Y botón secundario Sería defender Y luego para saltar Pues el barra espacio Luego la seta La seta La seta que sería Para esquivar O una especie De ruleta Luego la E Que me acuerdo Que es para Creo que es para Para coger las cosas Y luego el inventario Para abrir vuestro inventario ¿Vale? Creo que no hay ningún misterio Vamos a la barra play O sea Para play directamente Esperamos que cargue Como digo Está bastante guapo Fijaros Podéis Es un mundo abierto Ya vienen estos pesados Tiempo Si no me ha dado tiempo a nada Vale Vamos a preparar las armas Que las armas Para prepararlas Tenemos que apretar Inventario Vamos a aplicar Un doble kick aquí Vamos por favor Por favor Vale ya la tengo A ver Vale Nos movemos A ver a ver Antonio No seas pesado por favor Vale a ver La seta La seta Rodamos ¿Si? Saltamos con esta Vamos a dar una vuelta por aquí A ver si se puede No me deja ir muy lejos Me está reventando la madre A ver si le puedo dar a esto Toma Vale Con el botón secundario Nos cubrimos Como he dicho antes Ahí está Bloqueo Esto de aquí Activamos esto Creo que me he liado Se me ha liado Eso lo he hecho yo Me acabo de quemar Yo mismo Vamos a darle otra vez Respawn Es que no vengan todos Si vienen todos Se nos complica Vale vamos a lanzar Un poder Y vamos a movernos un poco Porque como lo que veo Se nos va a quitar vida Nos quita vida Nos quita vida Vale Esto no muere nunca Son inmortales Vale Como veis Como veis También se cansa Nuestro personaje En la parte de abajo La barra azul Te marca el nivel de ataque Y aquí por ejemplo El defensa sería el morado Vale Las veces que te puede bloquear Vale Por ejemplo aquí Bloqueo Pero no puedo pegar Porque se bloquea Vamos a lanzar Una habilidad A ver No tengo tiempo Ahí está Perfecto Avanza Vale Se queda fijo ahí Vale Vale Ya lo he pillado Vale tengo que ver Muy bien como darle A esta gente Vamos con el pirata Este tío Os lo digo de verdad Que antes tengo El teléfono Me está sonando la alarma No me lo puedo creer Lo estoy cruzando por aquí No me lo puedo creer Me está sonando la alarma No pasa nada chicos Cosas del directo Recordad que las cosas Me gusta que sean así Naturales Pasa que estará Pues ahí el teléfono Sonando un montón A ver Quiero A ver si puedo lanzar Otra habilidad Y que se queda ahí tío Que no me siga Que se queda ahí directamente Me van a matar Y quiero matar Un bicho de estos Porque En la primera partida Lo reventé Pero a unos niveles Que no imagináis vosotros Game over otra vez Me acabo de matar otra vez Vale Diréis ¿Dónde está sonando el teléfono? No tengo ni maldita idea Pero lo estoy escuchando Vale Vamos a ver otra vez tío ¿Por qué no me deja matarlo? ¿Esto qué es? Ahí puedo hacer algo aquí Nada Vale Inician otra vez La vida completa Fijaros esta parte de aquí No logro encontrar No me digáis Porque no sé dónde está el teléfono Ahora mismo no lo veo No lo encuentro en ninguna parte No sé exactamente Dónde está el teléfono Ahí está ¿Vale? Vamos a avanzar poco a poco A ver si le cae todo eso encima Y se muere el desgraciado A lo mejor si yo me meto Ahí en el bombardeo Y me cubro ¿Qué ha pasado? He muerto otra vez Increíble tío La primera vez No me costó tanto ¿Eh? ¿Vale? Vamos a ver si podemos Y si me cubro ¿Vale? Vale No es que salga muy Muy bueno La verdad No te voy a engañar Está un poquito difícil Quiero ver si lo puedo matar Quiero enseñaros más o menos Los huesos Cómo se recolectan Porque antes Me fue la primera partida Bastante fácil matarlo No me complicó mucho La verdad Pero ahora mismo Voy a recargar Lo que es el ataque Lo que es la defensa Para meterme abajo A ver si puedo hacerlo Aquí mismo Que no me mate Mantengo aquí con defensa ¿Ha muerto o no ha muerto? Vale Ahí está Mira Fíctor Mira lo ha muerto ¿Ves? Le damos a la E Y vamos a recuperar Estos huesitos Que están de aquí Estos huesos más adelante Los vamos a poder cambiar Por el token Chicos Como digo A mí me costó Un poquito matarlo No os voy a engañar Aquí tenemos otro muerto más Vale Vamos a recuperar Esto de aquí Y fijaros La verdad Que la jugabilidad Podéis ir a cualquier Aquella de enfrente Podemos veros por todo el mapa Está bastante divertido Y como digo Es un juego La cual yo quiero traerlo Directamente con vosotros Y quiero traerlo directamente Al canal Para que lo juguemos todos juntos Porque se hace bastante atractivo De hecho Podríamos haber ido hasta allí Vamos a ver Bueno da igual Vamos a ver si podemos pasar por ahí Vamos a ver si podemos pasar por ahí Recordáis que cada vez más Saldrán personajes más difíciles Vale Estos están aquí No son enemigos No No son enemigos Vamos a caminar por ahí A ver si podemos llegar a esa isla Si no Porque tampoco es lo que hay Tampoco es que haya mucho ¿No? De aquí Mira ahí está Perfecto Aquí hay tres más Enemigos aquí Vale Vamos a ver si lo podemos Dejar aquí Vale Vamos a ver si lo bloqueamos Perfecto Estamos cubiertos Muerte Antonio Más o menos voy pillando el tranquillo Ahí está Ahí está Los matamos rápido ahora Chicos Me voy a poner aquí justo al lado Espero que A ver Ahí está Chicos Espero que os haya gustado La verdad que es un proyecto Bastante divertido como digo Espero ver vuestras opiniones Comprináis sobre este proyecto Si queréis este tipo de proyecto Que traiga al canal O también queréis que traiga algún click to air O qué tipo de mercado Queréis más o menos Que aporte O pueda traer a vosotros Os mando un besito Un abrazo Muchas gracias por estar siempre siempre ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau